Honremos la vida como lo que es, un absoluto misterio, un bendito milagro. Vivámosla con todas las letras, con mayúsculas, con tachones y tropiezos, con finales y nuevos comienzos, con símbolos de admiración. Seamos locos, exagerados, osados, sintamos asterizarnos la piel del alma. Amemos en grande, inmensos, latamos fuerte y alto el tambor de nuestro pecho. Escuchemos la voz de nuestras almas, intentémoslo de nuevo, las veces que haga falta, sin temor al fracaso. El fracaso no existe, tampoco el éxito, solo existe lo vivido. No dejemos los sueños en el intento, no dejemos los abrazos para después, no dejemos el corazón en el olvido. No tengamos miedo, porque vamos a morir. Y estar aquí, en este plano tierra, en este fascinante mundo, en este sueño de ojitos abiertos, es el mayor de los privilegios, el de estar vivos y poder contarlo.